Bienvenidos, vamos a venir a la clase número 2 de vectores. En la clase anterior ya hemos visto algunos métodos de solución, de cómo es la resultante. Podemos ver un nuevo método para un nuevo caso. Tenemos entonces el método del paralelograma. Este método se va a usar cuando tenemos dos vectores que tienen un mismo origen y a su vez se posee o se conoce un ángulo entre los dos. En este caso este ángulo será el ángulo dita. La fórmula asociada va a ser la siguiente. La resultante, como siempre va a salir en medio, va a salir por el medio de los dos vectores. Y tendremos nosotros que el módulo de dicha resultante va a ser la raíz del módulo de A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado más dos veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los vectores. Ahora vamos a ver una pequeña tablita donde vamos a visualizar algunos de los ángulos más recurrentes o más conocidos que vamos a usar en esta sesión. Tenemos por ejemplo el coseno de 30 que es raíz de 3 sobre 2 el coseno de 60 que es 1 sobre 2 el coseno de 37 que es 4 quintos el coseno de 53 que es 3 quintos y el coseno de 45 que es raíz de 2 sobre 2 son los principales ángulos que se conoce en su coseno. Y con esto vamos a hacer nuestros ejercicios después. Entonces tenemos el ejemplo número 1 tenemos que el módulo del vector A es 1 y que el módulo del vector B es 4 el ángulo entre los dos ¿cuánto es? 60 grados. Entonces ponemos nuestro resultante que va a salir por el medio de los dos y su fórmula es la que acabamos de conocer. Tenemos entonces esta operación donde vemos que primero se ha reemplazado el módulo de A que era 1 el cual se elevó al cuadrado el módulo de B que era 4 el cual también se elevó al cuadrado por fórmula más dos veces el módulo de A que es 1 por el módulo de B que es 4 por el coseno de 60. Entonces elevamos el módulo al cuadrado tenemos 1 el 4 al cuadrado tenemos 16 multiplicamos estos tres números 2 por 1 por 4 tenemos 8 y con la tablita anterior coseno de 60 sería 1 medio 8 por 1 medio tendríamos que es 4 y este 4 más el 16 20 más el 1 21 y como el 21 no tiene raíz se queda de esa forma. y eso es todo lo que se tiene que hacer para hallar un módulo de A resultante cuando hay dos vectores separados por un ángulo. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos ahora que el módulo de A es 5 que el módulo de B es 2 y el ángulo entre los dos vectores sería 37 grados. Aplicamos la misma fórmula tendríamos entonces módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado más 2 veces A por B coseno del ángulo. Al reemplazar tendríamos esta operación tendríamos módulo de A que era 5 lo elevamos al cuadrado más módulo de B que era 2 lo elevamos al cuadrado más 2 veces 5 por 2 por el coseno de 37 elevando 5 al cuadrado tendríamos 25 2 elevado al cuadrado tendríamos 4 2 por 5 por 2 tendríamos 20 y el coseno de 37 con la tabla inicial tendríamos que es 4 quintos 20 por 4 quintos tendríamos 16 no digo digamos este 16 16 más 4 20 en esta parte 20 más 25 45 y ahora este 45 lo vamos a separar en dos números 45 para nosotros va a ser ahora un 9 por 5 ¿por qué hemos puesto esta separación? porque en este caso este número de aquí el 9 tiene raíz y el 9 al tener raíz puede salir raíz de 9 3 entonces la respuesta final la respuesta radical sería 3 veces raíz de 5 entonces cuando se tenga un número donde se puede hacer una multiplicación haciendo que uno de ellos uno de ellos tenga raíz pues se hace la separación vamos a hacer otro ejemplo a ver si es que se puede aplicar algo similar entonces en el número 3 tenemos ahora A y B donde A su módulo es una raíz de 2 y donde B su módulo es un número 5 el ángulo entre ellos establece 45 grados pero la fórmula va a seguir siendo la misma entonces tenemos nosotros módulo del cuadrado más módulo del cuadrado más dos veces la multiplicación de A por B y el coseno del ángulo al reemplazar datos tendríamos esta cuestión de aquí entonces tenemos raíz de la raíz de 2 al cuadrado porque es el módulo de A más 5 al cuadrado que es lo que le correspondería al módulo de B más dos veces raíz de 2 por 5 por el coseno de 45 que por eso en nuestra tabla sabemos que es raíz de 2 sobre 2 multiplicando lo que está aquí que era 2 por 5 10 10 raíz de 2 porque la raíz de 2 no se va 5 al cuadrado 95 y 2 al cuadrado 2 raíz de 2 al cuadrado 2 ahí está entonces 2 más 25 27 y aquí ¿qué pasó? veamos raíz de 2 por raíz de 2 nos dará raíz de 4 y raíz de 4 sería 2 dividido dividido con el 2 que está en la parte del denominador sería 1 1 por 10 10 ahí está nuestro 10 sumando con el 27 tendríamos raíz de 37 esa es nuestra respuesta porque acá no hay ningún factor que pueda surgir de este número vamos con el 4 en el 4 vemos que nuestros vectores están sobre una misma línea horizontal sobre horizontal pero no parten de un mismo punto también observamos que el vector A tiene una elevación de 80 grados y el vector B tiene una elevación de 20 grados ¿qué se va a proceder a hacer? ¿qué se hace en este caso? lo siguiente uno de los vectores se va a acercar al otro vector ¿cómo así? de esta forma hemos hecho que B se acerque al vector A y tenga un mismo punto de origen ahora el ángulo que a mí me va a interesar una vez que ya los vectores están juntos es el que está entre los dos no va a ser el 20 no va a ser el 80 sino el ángulo entre los dos en este espacio por diferencia porque uno es 20 y el otro 80 tendremos que el ángulo entre los dos viene a ser 60 grados esa es la forma en la que nosotros vamos a proceder cuando nuestros vectores están separados pero sobre una misma línea horizontal solamente juntarlos y hallar el ángulo entre ellos dos en este caso se ha restado porque tenemos un módulo mayor o menor y acá está en el medio entonces la fórmula seguirá siendo la misma y reemplazamos tendríamos un módulo de A 4 al cuadrado por fórmula más el módulo de B que es 2 al cuadrado por fórmula también más dos veces el módulo de A que es 4 por el módulo de B que es 2 por el coseno de 60 grados como sabemos que el coseno de 60 por nuestros cálculos anteriores era 1 medio 1 medio por 2 será 1 por 4 será 4 y por 2 será 8 ahí está nuestro número 2 al cuadrado 4 y 4 al cuadrado 16 sumando estos tres números tendríamos que un 28 con una raíz ahora como este 28 se puede escribir como la multiplicación de los números donde uno tiene raíz pondremos el siguiente 28 es un 4 por 7 y el 4 tiene raíz sería entonces 2 raíz de 7 esa es la respuesta en el caso 4 entonces recordar esto de aquí si se puede transportar se transporta y se usa el nuevo ángulo y todo lo demás es tal cual en el número 5 tenemos otro similar tenemos A y tenemos B donde en el caso de A su módulo es 3 y para B 5 igual que el anterior vamos a mover el vector cuando movemos el vector tenemos ahora que hallarle un nuevo ángulo entre los dos y ese nuevo ángulo sería por diferencia en este caso que sería 37 grados bien desde este punto y es un problema sencillo como el número 1 y el número 2 empezó nuestra fórmula sería raíz el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más dos veces A por B coseno del ángulo entonces reemplazamos el módulo de A es 3 le va al cuadrado el módulo de B es 5 le va al cuadrado más dos veces el módulo de A quiere 3 por el módulo de B que es 5 por el coseno del 37 3 al cuadrado para nosotros es 9 5 al cuadrado es 25 2 por 3 tenemos 6 el 5 lo vamos a dejar un momento para que se vea mejor lo que vamos a hacer coseno del 37 por la tabla inicial es 4 quintos y 5 entre 5 1 por 4 4 por 6 24 hay que 24 que se va a sumar con esto de acá al sumar 9 más 25 es 24 obtendremos nosotros 58 y como 58 no se puede expresar como la multiplicación de dos números que tengan raíz uno de ellos quedaría nada más ahí pues un módulo sería raíz de 58 tenemos el siguiente caso aquí esta parte ya no está del mismo lado los vectores no es como el caso de aquí que estaba manipulado aquí están en lados opuestos uno arriba otro abajo pero la idea sigue siendo la misma porque están actuando sobre una misma línea horizontal entonces vamos a trasladar el vector A al mismo origen del vector B lo trasladamos y ahora tenemos los vectores ya más juntos y en este caso los ángulos no se van a restar sino se van a sumar porque están apoyándose de una manera distinta al sumarse tenemos el ángulo de 74 grados en el caso en el caso del ángulo de 24 grados vamos a aplicar un valor nuevo porque no estamos en nuestra tabla pero veamos cuál será su valor la fórmula seguirá siendo la misma que en los casos anteriores reemplazamos entonces módulo de A 3 el cual se le va al cuadrado módulo de B 25 el cual se le va al cuadrado más dos veces módulo de A que es 3 módulo de B que es 25 o el coseno del ángulo entre los dos que es 74 grados 3 al cuadrado 9 25 al cuadrado 625 2 por 3 6 25 se queda porque lo que vamos a eliminar ya que el coseno de 74 es 7 sobre 25 es un valor nuevo que estamos conociendo y este 25 o el 25 se va sería 1 entonces 1 por 7 daría igual a 7 por el 6 42 al sumar estos tres números obtendremos nosotros 676 números que sí tienen la raíz exacta que serían 26 bien entonces eso es lo que se procede a hacer cuando el vector está del otro lado de la línea ¿no? igual se transporta pero en este caso ya se sumarían los ángulos entre ellos vamos al caso 7 ese es un caso especial en este caso especial tenemos nosotros que el vector A y el vector B son numéricamente iguales numéricamente sus módulos claro ¿no? porque vemos que uno apunta hacia una esquina y el vector es horizontal ¿qué pasa cuando los dos vectores tienen módulos iguales y un ángulo de 120 grados? vamos a ver aplicando nuestra fórmula tendríamos lo siguiente módulo de A 5 al cuadrado más el módulo de B que es el mismo 5 al cuadrado más 2 veces A por B 2 por 5 por 5 por el coseno entre ellos 120 en este caso este coseno tiene un valor especial que se ve con más detalle en trigonometría pero solo vamos a hacer la aplicación aquí que este coseno de 120 sería menos un medio menos un medio por 50 menos 25 entonces al operar con esto tenemos que la raíz que origina es la raíz de 25 que numéricamente sería 5 ¿qué tiene de especial entonces este caso? lo siguiente que si aquí los vectores tienen el mismo módulo y su ángulo es 120 grados la resultante siempre va a ser el módulo del ángulo del módulo del vector ya sea A o B en este caso 5 pues entonces para estos casos el módulo resultante es igual que el módulo de A entonces tenemos el siguiente ejemplo tenemos nosotros vector A y vector B cuyos módulos son 3 y el ángulo entre ellos es 120 grados cumple con el caso anterior entonces directamente sin aplicar mucho fórmulo que hemos visto antes la resultante sería 3 simplemente 3 directo sin pensarlo ya que cumple con las condiciones primera condición que los vectores sus módulos sean iguales ya está segunda condición que los ángulos entre ellos sean 120 grados con esas dos condiciones yo digo que la resultante es igual es la misma otro caso tenemos aquí el número 9 tenemos que el ángulo entre los dos vectores es 120 va a primera condición y que los módulos son iguales segunda condición entonces directamente la resultante será 10 siempre y cuando se cumplan las dos condiciones que el ángulo sea 120 y que los módulos sean iguales vamos a ver para finalizar ya el caso especial número 2 ahora los módulos siguen siendo iguales de A y B pero el ángulo entre ellos es 60 grados ¿qué pasa en este caso? bueno se aplica la misma fórmula inicial la fórmula general que nosotros tenemos raíz de A al cuadrado más módulos de A al cuadrado más 2A por B coseno del ángulo y al expresarlo tenemos lo siguiente módulo de A es 4 al cuadrado módulo de B 4 al cuadrado más 2 veces 4 por 4 por el coseno de 60 operando toda esta cuestión tenemos aquí un 16 más 16 más 16 que sería raíz de 48 que se puede escribir como un 3 por 16 donde 16 tiene raíz sale 4 raíz de 3 que podemos concluir aquí que cuando los ángulos entre ellos sean 60 grados y los módulos sean iguales la resultante de forma directa será A por módulo de A por raíz de 3 entonces vamos a ver en esa aplicación aquí el caso especial número 2 en el ejemplo 11 tendríamos entonces que el módulo de A es 15 el módulo de B es 15 cumple una condición y el ángulo de 60 grados entonces la resultante sería 15 raíz de 3 porque cumple con las condiciones del caso especial de 60 grados igual para este caso tenemos el módulo igual 7 cumple una condición y el ángulo de 60 grados entonces con esas dos condiciones aplicamos el caso especial de 60 grados que es 7 raíz de 3 su resultante bien hasta ahí habríamos llegado habiendo visto lo que son la aplicación de varios casos donde la fórmula general sigue siendo esta y hemos tenido casos especiales 1 para 120 grados y casos especiales 2 para 60 grados bien con esto ya ponemos esos ejercicios con tranquilidad que estarán subidos gracias 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 Gracias.